en tiempo pasado, en el tiempo que se fue y no volverá. No, tú no me puedes dejar. Dime qué es lo que tengo que hacer. Dime qué quieres de mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer para que no me dejes? Regresa con Luchi. Son tal para cual. Un par de ancianitos que no van a lograr mucho en la vida. Yo dejé todo por ti. Mi familia. Mi pasado. Mi reputación. Me quedé sin nada. Destrocé mi vida por hacer una contigo. Apostaste todo y perdiste. Así es la vida. Como un partido de fútbol. Ganas, empatas, pierdes. Lo más importante es que aprendas de tus derrotas. Y así lograrás el triunfo. Yo te amo, Sabrina. Te adoro. Haría cualquier cosa por ti. Y tú me hiciste pensar que sentías lo mismo. Voy a hacerme paletas. Haz tu equipaje. Tienes 24 horas para irte. Precioso, ¿por qué no me contestabas? Sí, te estaba mandando mensajes al WhatsApp y me dejabas en visto. No, no. No, solo quería saber cómo estabas. Porque te extraño. Sí, sí, quiero que regreses pronto a la casa. Te adoro. Sí, mi amor, te adoro. Chao. Loquita. Nos volvemos a encontrar. ¡Eh! Tú siempre tan rica y apretadita. ¿Tú chibolo? ¿Dónde está? Lo hagas en un guaguaguasi para que le cambien el pañal y mañana lo recoges. Dilan es joven. Pero es bien hombre. Y mucho más que tú. ¡Eh! Dudo que te haga más feliz que yo. Se te nota en la cara. Se te nota leguas que quieres volver conmigo. Tú me avisas y nos metemos un remember, ¿verdad? Yo, hoy yo he cambiado. Yo no le voy a ser infiel a Dilan. No soportaría hacerle ese daño. Él no tiene por qué enterarse. Yo podría hacer tu trampa, tu calentado. Y no le decimos. O tal, yo no soy celoso. Ya no soy una mala persona, Joao. Ya cambié y ahora soy otra mujer. Nunca le sería infiel a Dilan. Es más, nos vamos a casar y vamos a tener dos hijos. Hasta ya elegimos sus nombres. Y se van a llamar Ángeles y Adán. ¡Ay! Qué lindos, qué tiernos. Dudo que alguien pueda cambiar tanto. Tú no eres así. Dilan me curó, Joao. Él sí me curó con su amor. Bueno, yo te puedo volver a enfermar con mi maldad si quieres. Tú me avisas y ahí estaré. Para juntos volver a ser dinamita. No, yo soy buena. Yo ya no le hago daño a nadie. Yo le soy fiel a Dilan. Yo soy buena. Yo ya cambié. Yo quiero ser buena. Yo soy honesta. Y él me curó, él me curó con su amor. Yo ya soy buena. Sí, soy buena. Soy una buena persona. Yo cambié. Yo cambié. Quiero hacer un brindis por tu despedida del mundo artístico. Eres una maestra del escándalo. Salud por la superpoderosa de la cumbia. Si tienes ropa o algo que recoger, llévate todo. Tengo cosas que hacer. ¿Qué pasa? ¿Me estás votando? Sí, demonio, vete. Tengo millones de asuntos que atender. El departamento está pagado hasta fin de mes, así que si quieres te quedas. O sea, encima que vengo todo cariñoso con mi champán para despedirte, ¿te pones así conmigo? Ya pues, diablita. Vamos al cuarto y nos despedimos bien y te quito todas las tensiones. Te dije que no, no seas chinche. Si quieres regresas en la tarde o en la noche. Me sacas del apuro y luego te vas para nunca más volver. ¿Qué te pasa? Yo no soy el viejo de Avilán para que me trates como un esclavo. ¿Y para qué más sirves? La pasamos bonito, fuimos cómplices, amantes, compañeros de travesuras. Pero todo tiene su final, nada dura para siempre. Y ahora, otra cosita mariposita. A mí no me vas a tratar así. Y te juro que esto no se va a quedar así. Y te juro que esto no se va a quedar así. Por supuesto que no se va a quedar así. Yo seré una cantante millonaria en otro país. Y tú, un fracasado más. Ya pues, lléveme contigo. Mira, tú necesitas a alguien que te maneje tus asuntos, que esté contigo, que te cuide. ¿Que me maneje como manejaste la imprenta que quebraste? ¿O como manejabas a la doméstica para quitarle plata? No, gracias. Si quieres manejar algo, agarra tu carrito, acelera 200 por hora y empótrate contra una pared. A mí no me vas a hablar así, chichera de cuarta. Bebé, si quieres pasamos nuestra última noche juntos. Si no, llamo a otra persona. Hombres no me faltan. Te fregaste conmigo. Te juro que te fregaste conmigo. Hola, mamita. Hola, mamá. Mamita, te presento oficialmente a mi hija, a Carmen Rosa. La he traído para que conozca la casa, que se conozcan entre ustedes y juegue con Kevin. Más bien, Estrella tiene que hacer unos papeleos y unos trámites y me gustaría acompañarla. Sí, sí, claro que sí. Hola, Carmen Rosa. ¿Cómo estás? Yo soy mamá de Julio César. Me puedes decir Berenice o tía Berenice. Y esta también es tu casa. Anda nomás, hijo. Anda y yo a la Estrella. Dale un beso. Gracias, mami. Chau, Carmen Rosa. ¿Y yo? Esta es tu casa, ¿ok? Chau, mi amor. Chau, hermanita. Chau. Ella es mi hijita. Se llama Lucero. Es mi tía. Es bien linda. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Se parece mucho a... ¿Se parece mucho a quién? Tranquila. Si mi madre sospecha de Flavia, es más que seguro que hay envenenado a Kiarita. No te conté nada porque estaba con la cabeza caliente, papá. Necesitaba procesar todo. Pero no encuentro otra explicación para algo tan horrible. Yo tampoco. ¿Qué vas a hacer? Acompáñenme. Mamita América se va a quedar acá. Yo no puedo hacer esto sola. ¿Y a dónde quieres ir? Estrella, hija. ¿Cómo está la niña? ¿Qué te dijo el doctor? Hice sopa de pollo para todos. Y aproveché para limpiar la casa, lavar los baños y cambiar las sabanas de los cuartos. Ya deja de fingir, mamá. No entiendo. Explícame por qué me hablas así. La que tiene que dar explicaciones eres tú. ¿Por qué envenenaste a Kiarita? Corazón. Corazón. Dawson. Mira. Los baños. La vida.